¿Qué es la situación tan excepcional que hemos vivido? ¿Qué es la situación tan excepcional que hemos vivido? ¿Qué es la situación tan excepcional que hemos vivido? ¿Qué es la situación tan excepcional que hemos vivido? ¿Qué es la situación tan excepcional que hemos vivido? ¿Qué es la situación tan excepcional que hemos vivido? ¿Qué es la situación tan excepcional que hemos vivido? Los propios agentes narran aún sorprendidos la cantidad de objetos que les han lanzado Es la puta guerra, nos han atacado con todo, nos han tirado lavadoras, hornos, picos, palas, hachas, de todo, de todo, rodamientos, tornillos Incluso motosierras Nos han atacado con motosierras, con motosierras, pues bueno, es una puta locura esto Hay un montón de compañeros heridos Infierno, guerra, vergüenza, impotencia Se iban quedando inconscientes con manos rotas, brazos rotos, esto es una puta locura Palabras de los propios agentes que describen lo vivido en Cataluña Desde el punto de vista humano es perfectamente comprensible toda esa queja Desde el punto de vista profesional, ¿qué explicación tiene? Digamos, no le nos dejan actuar, escuchamos a algunos agentes ¿Puede ser el hecho que lo importante ahora o donde han querido darle importancia es al trabajo de los Mossos Que sean ellos los que estén en primera línea? Bueno, como le decía anteriormente, los ataques han sido especialmente violentos Estos audios reflejan un poco en primera persona las vivencias de los compañeros que los han sufrido Nosotros somos una unidad especializada, estamos preparados para afrontar este tipo de sucesos Lo que ocurre es que esto se sale un poco de la normalidad Esa contundencia por parte del mando, desconozco los criterios que ha tenido Donde más incide, donde más puede llegar a inferir en nuestro pequeño corazoncito Es soportar determinados lanzamientos y hostigamientos durante mucho tiempo Pudiendo relevar esas unidades o pudiendo reforzarlas para avanzar, replegar, etc. Bueno, son conceptos tácticos que no vienen a efecto Yo tampoco domino toda la información que en ese momento podía tener el mando de unidades Pero sí que, bueno, la mayor queja que recibimos por parte de los allí desplazados Se refiere en torno a este extremo, ¿no? El tener que soportar determinados grupos o subgrupos durante horas Lanzamientos, bueno, ya han visto ustedes en las calles Están repletas de adoquines, de botellas Que, bueno, expresaban en algún caso puntual Lavadora, microondas, etc. Bueno, respecto al comentario que hacía el compañero del GRS Pues, bueno, son un cuerpo hermano, ¿no? Son fuerza y cuerpo de seguridad del Estado Colomoso se ha colaborado, la colaboración ha sido exquisita Y, bueno, pues yo no descarto la intervención del GRS Pero, bueno, ese día había grupos de UIP también para reforzar Es decir, que había fuerza suficiente en el arroz policial Para poder haber, de alguna forma, no sé, menoscabado a lo mejor la situación Esto es totalmente impredecible No tengo yo, no sé, no tengo yo la verdad absoluta Y más cuando no dominas algunas partes, algunos temas de información De los que no conoces Pero sí que es cierto, vehículos como el camión con su pala Para apartar barricadas Poder facilitar la circulación de los furgones Vehículos más potentes que tenemos en la unidad de intervención Para en un momento dado auxiliar y llevar material a los compañeros Bueno, pues sí que se ha echado en falta Bueno, lógicamente hay que ser prudente Y desde luego no vamos a juzgar desde aquí lo que se ha hecho bien o mal Estamos convencidos de que esto está siendo complicadísimo Lo que nos ha llamado mucho la atención Es estas noticias que surgen sobre, con los detalles Sobre los saqueos que se han producido directamente en algunos comercios Usted citaba, nos tiraban lavadoras Tiraban lavadoras, sí, es que han roto escaparates de tiendas Y en algunos casos para destrozar lo que salía de ahí Pero en muchos otros casos ha habido directamente robos Y a veces de material, pues claro Por ejemplo, estamos viendo una tienda de teléfonos móviles Y gente que sale con ese material por la calle Que son robos que tienen que ver más con el pillaje Con la delincuencia común No sé si se lo han encontrado más a menudo en situaciones de este tipo No, no es normal Esto que ha ocurrido no es normal Lo que ocurre es que cuando hay grupos organizados con extrema violencia Como han podido comprobar en las imágenes Gracias al excelente trabajo que han hecho muchos medios de comunicación Bueno, pues ven ustedes lo que es la delincuencia en estado puro Ven lo que son estos criminales Porque no son más que delincuentes Tan pronto te tiran una piedra a la policía Que te queman un edificio Que te asaltan una tienda Entonces yo, de algunas posiciones políticas Que se intenta defender a esta gente Sinceramente, pues no lo entiendo Ustedes están viendo su capacidad de hacer daño Su capacidad de delinquir Tanto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad Como hacia un comercio A lo mejor el dueño del comercio piensa igual que ellos A esto les da igual Esto es hacer daño por hacer daño Hacer la maldad Exigimos una contundencia jurídica Es ya competencia de jueces y fiscales Que, por favor, pongan merma a esta situación Desde luego se están produciendo, de hecho, muchísimas detenciones Algunas de ellas, por cierto Y nos llamaba la atención este fin de semana en Madrid Porque parece que el conflicto político queda muy lejos de aquí Pero hubo gente que salió a manifestarte A favor de los políticos independentistas encarcelados Y terminó reproduciendo esos tipos de comportamientos vandálicos Lanzándole a la policía mesas, sillas de metal Todo lo que se encontraba en la plaza de Callao También aquí se vieron desbordados los policías Bueno, cuando se trata de ideas radicales, extremistas y delincuencia Yo creo que el objeto o la finalidad es solo la justificación O sea, el que tiene ideas contrarias a la autoridad Contrarias a la constitución, contrarias a la democracia Le da exactamente igual Madrid que Barcelona que Sevilla El caso es salir y hacer daño por hacer daño Y ya lo vieron ustedes en la manifestación de Madrid Todo deambula con normalidad Y al final pues comienzan los lanzamientos Comienzan las agresiones Tenemos compañeros heridos En fin, es delincuencia pura, en estado puro Pues sí, así fue desde luego lo que sucedió el sábado Y que nos desbordó Le agradezco mucho que haya estado con nosotros Gracias por atendernos otro día Paco Cuevas Muy amable, muchas gracias a ustedes Y mucha fuerza a los compañeros Gracias